Muy buenos días, agradecer a los medios que acudan a una nueva convocatoria de este equipo de gobierno en el día de hoy, pues visitando las obras que se están llevando a cabo en el parque del Vial San Juan Bautista de la Salle. Obras que se están acometiendo una vez que, como ya hemos dicho con anterioridad, se realizó un informe de necesidad donde manifestaba todas las necesidades que nuestros parques infantiles, nuestras zonas verdes tienen. Por ello, desde la delegación del Área de Desarrollo Sostenible, pues se vio bien en acometer los trabajos que estamos realizando desde la semana pasada en este parque. Los trabajos, como bien digo, van dentro de la programación del área y consiste básicamente en crear una zona de protección, sobre todo para los usuarios, ya que habían manifestado muchos padres que venían al parque, que tenían la cercanía de la carretera y que era un peligro para los menores. Por ello, hemos visto bien crear ese cordón de seguridad, como bien digo, delimitando el parque infantil. También se van a acometer tareas de adecentamiento dentro del propio parque infantil, reponiendo losas de caucho que están en mal estado y reafirmando el firme para crear un espacio seguro para todos nuestros menores. También quisiera pedir disculpas a la ciudadanía, ya que estamos viendo que en estos días atrás están teniendo un poco de problemas con respecto a la atención de las zonas verdes y los parques y jardines. Quería decir que el servicio que se adjudicó ya en el año 2015 a la empresa FCC, que debido al imperativo legal, porque ya no quedaba más tutía que el ayuntamiento, o accediera a la petición debido a que las cuentas de 2015 a 2021 han mejorado y han provocado que el servicio que estaba adjudicado lícitamente para ellos pudieran desempeñarlo, debido a problemas de reestructuración que la empresa está llevando, de reestructuración, como bien digo, de todos los recursos humanos de la propia empresa que están acometiendo, que las tareas que se están llevando a cabo en los parques y jardines, pues que se estén ralentizando el día a día y que estemos viendo la situación, como he comentado, que presenta un poco de abandono. Desde aquí quisiera trasladar, como bien he comentado, las disculpas por parte del equipo de gobierno y que tanto la empresa como el ayuntamiento están trabajando para poder dar soluciones. De la misma manera, dentro de la promoción de trabajo del área de infraestructura, estamos cometiendo tareas en todas las instalaciones municipales. Actualmente venimos de terminar el Centro de Ocupación Agua en Candido, donde hemos atendido un pintado integral de la parte de fuera y también de los techos, creando esa capa de vestimiento con causos para intentar que cuando llegue la lluvia, que algún día nos llegará, esperemos, pues que estén los espacios más protegidos. De la misma manera, estamos también en la Casa de Juventud. Una demanda que la del compañero de la Delegación de Juventud nos manifestó que hacía tiempo que no se atendía y que en el día de hoy, desde allí, estamos trabajando en la misma. En definitiva, una programación de tareas amplia que implica a todos los barrios de nuestros vecinos y que al final, como bien he dicho siempre, los pequeños problemas de nuestros vecinos son grandes soluciones y ahí es donde tendrán siempre el trabajo de esta delegación. Buenas tardes. Nos encontramos hoy aquí para transmitir a nuestros ciudadanos, a la población, transmitir un poco la gestión del trabajo que se está realizando, enfocado hacia los más jóvenes, los jóvenes de nuestra localidad, desde la Delegación de Juventud, en trabajo transversal, en colaboración con otras delegaciones. A día de hoy, o sea, como previamente hemos informado días anteriores, se están haciendo trabajos de reparación, de mejora en instalaciones para los jóvenes, en el skate park. Hace unos meses también se realizaron trabajos de mejora en la Casa de la Juventud, se adecuaron, se mejoraron las salas de ensayo para músicos y demás que tenemos en la calle Picasso. En el día de hoy, y en colaboración con la Delegación de Infraestructuras, se están realizando trabajos de sentamiento en la fachada, en el exterior, eliminando problemas de humedades, mejorando el aspecto externo de nuestras instalaciones. Como decimos, esto es fruto de un trabajo que requiere de una programación, de una coordinación entre distintas áreas, requiere un tiempo de trabajo, pese a que recibimos comentarios de Dejadez y de que trabajamos a impulso, son comentarios malintencionados que, bueno, desde aquí confirmo que son frutos de una programación, de un trabajo continuo, de una preocupación constante, en contacto siempre con los jóvenes, hasta dar sus inquietudes, y en esta línea vamos dando respuestas poco a poco a lo que nos trasladan como tipo. Aprovecho también la oportunidad para trasladar los nuevos horarios de apertura de la Casa de la Juventud, que una vez retomada la actividad, con el nuevo curso y demás, y como estamos saliendo un poco de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, a día de hoy tenemos las instalaciones de la Casa de la Juventud, tienen la apertura de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana, en horario continuado, hasta las 9 de la noche. Los viernes, de 8 a 10 de la noche, y fines de semana, sábado, 2 y domingo, el horario de apertura lo tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Para todo aquello que necesiten, los locales de ensayo, uso de las instalaciones especiales que tenemos con datos, con wifi, biblioteca, para todo aquello que requiera. Aprovecho del mismo modo, para comunicar también que este año seguiremos contando con el evento que ilusiona a tantos jóvenes, la Pestiño Party. Se realizará los días 27, 28 y 29. Recuerdo que el pasado año, plena pandemia, tuvimos que reinventarnos un poco y fue una fiesta, una Pestiño Party virtual. Este año habrá un nuevo formato, no será presencial como en años anteriores, tampoco será virtual, simplemente tendrá un horario controlado, el aforo también controlado, la afluencia de público, pero podremos disfrutar bastante similar al formato del que estábamos acostumbrados anteriormente. Ya está publicado el cartel, el certamen de merchandising, para el concurso de carteles, para que todo aquello interesado, diseñadores jóvenes o mayores, presenten sus propuestas. Estamos en la calle. Y comunicar ya un poco de paso el inicio de las actividades formativas que se realizan, en las que ya se han realizado tres cursos de formación. El próximo lunes empieza el curso de Educación Ambiental, encontrarán con 15 alumnos. Y el martes los talleres de preparación para las pruebas libres de ESO y grado medio. Bueno, simplemente hacerlo llegar a nuestra población todos estos datos, y a nuestros jóvenes y trasladarles que seguimos aquí y estamos atentos a las demandas y a sus inquietudes. Bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Nosotros estamos aquí para trabajar y solucionar problemas de la gente. Es nuestro trabajo, nuestra prioridad, y es lo que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo. Nadie nos va a distraer en nuestro asunto primordial, que es el luchar por la gente de Arco, la atención a la gente de Arco. Estamos atendiendo a nuestros mayores, estamos atendiendo a los jóvenes, estamos atendiendo a los niños, con todas aquellas infraestructuras, mejorando aquella infraestructura que incide en el ocio y en las actividades de cada uno de los colectivos a los que tratamos. En definitiva, globalmente, a toda la ciudadanía. Estos son claros ejemplos, desde la Delegación de Juventud con nuestros jóvenes. Estamos mejorando las instalaciones, como son las de la Casa de la Juventud, para ofrecer un mejor servicio, si cabe, y unas magníficas instalaciones donde la gente joven puedan sentirse a gusto y puedan desarrollar todo tipo de actividades que les interesan y que les gustan. Y nosotros, por ejemplo, estamos pendientes siempre de ir mejorando, no solamente con las instalaciones de la Casa de la Juventud, sino con las infraestructuras para los jóvenes que nos solicitan ellos mismos. El skatepark, la mejora del skatepark, los parques de Calicenia, etcétera, etcétera. Y seguimos avanzando y ahí estamos. Y en otro orden de cosas, voy a aprovechar las cámaras de los medios de comunicación y la radio municipal para pedir disculpas. Disculpas porque recientemente, con muy buena intención, hemos arreglado el skatepark situado en La Verbena, por petición de los propios jóvenes, y hemos mandado hacer un arreglo integral para mejorar las condiciones de aquel skatepark. ¿Qué es lo que pasa? Que había allí una pintura que desconocíamos, de graffiti, la desconocíamos porque no estaba registrada en el ayuntamiento, hemos mandado a pintarla, pero hemos mandado a pintar el skatepark sin saber que existía esa pintura. Evidentemente, por ignorancia en este tema, de desconocimiento de que existía esta pintura, que es arte joven, pues desgraciadamente se ha pintado de blanco para dejar las mejores condiciones posibles. Pero yo pido disculpas públicamente y además sugiero al autor o autores de este graffiti que se pongan en contacto con la Delegación de Juventud, como no podía hacer de otra manera, para poder reeditarlo, ayudarle en todo lo que se pueda para poder ubicarla nuevamente, porque apostamos por el arte juvenil, por la graffiti bien hecha, desde un ordenamiento adecuado, y estamos por la labor de reinventarnos en este tema, ¿no? Y vaya mis disculpas de antemano por ello, pero sin mala intención, de verdad, no ha habido ninguna mala intención en ello. Y bueno, seguimos ahora trabajando, estamos en el Parque de la Salle, trabajando en este parque tan, digamos, donde hay gran afluencia de público, de mayores, de niños, niñas, personas de todas las edades que vienen a disfrutar pues de este parque. Y seguimos escuchando a la gente, seguimos atendiendo a la gente, nos dan ideas y nosotros las plasmamos y las ejecutamos. Vamos a poner, estamos poniendo la valla de seguridad para llevar tranquilidad a los padres, seguridad a los niños, porque la avenida, la carretera la tenemos al lado y vamos a poner este vallado para transmitir estas inquietudes, ¿no? Y además, bueno, vamos a intentar arreglar poquito a poco este parque, los desprefectos de este parque, para que todos los que vengan aquí a disfrutarlo puedan estar en las mejores condiciones posibles. Y es lo que estamos haciendo. Esto es fruto de escuchar, esto es fruto de dialogar, esto es el fruto de atender a la gente. Es muy fácil, lo estamos haciendo, lo tenemos que hacer, guste o no guste. A otros no les gusta o no tienen como prioridad la atención al ciudadano. Yo la atención al ciudadano es lo prioritario. Tanto mis compañeros del equipo de gobierno como yo, escuchamos a todo el mundo y esto es el fruto de escuchar a la gente. Mejorar infraestructura gracias a las peticiones que nos van haciendo. Y nos seguiremos haciendo así. Y vamos a seguir con nuestra tarea para lo que estamos aquí, que es trabajar y trabajar para el bien de esta ciudad.